En este informe vamos a hablar sobre la Benelli TRK 251. Bueno, hablar un poco de qué se trata esta moto, las características técnicas, cómo está con respecto a sus competidores y cuáles son sus competidores más directos. Así que de esta manera comenzamos con el informe. La Benelli TRK 251 responde justamente a esa numerología porque es de 250 centímetros cúbicos, a eso se refiere el 25 de sus primeros dos números, y el 1 es porque es un motor monocilíndrico. Esta moto es una trail de baja cilindrada más enfocada a la utilización asfáltica. ¿Y por qué está más enfocada a la utilización asfáltica? Bueno, esta moto tiene, con respecto a sus ruedas, utiliza llantas de aluminio con cubiertas asfálticas, túbeles. ¿Por qué estas son mejores para el asfalto que para el off-road? Bueno, lógicamente las cubiertas del dibujo es asfáltico, para el off-road no sirven. Y la llanta delantera se ha utilizado 17 en lugar de 19, que es mejor para sortear los baches irregulares de los terrenos más escarpados. Por otro lado, la llanta de aluminio, en caso de recibir un golpe muy fuerte, se puede romper, entonces las motos que son más aventureras y más pura sangre, utilizan llantas de chapa o de aluminio deformable con rayos en su interior, justamente para que se pueda deformar y no se rompa en caso de recibir un maltrato muy grande y nos deje salir del campo y poder volver con la moto en marcha. Por otra parte, otras características que la hacen más asfáltica es justamente estar desprovista de aditamentos que la protejan de las piedras, de los golpes y de las caídas. Este modelo no tiene chapón cubre cárter, el colector del escape está muy expuesto, si la moto recibe un panzazo pegaría directamente sobre el caño de escape y no hay nada que la proteja. A su vez, el radiador no tiene protección y tampoco tiene defensas anticaídas, como sí trae en la versión GT de la Benelli TRK502. En este caso, solamente la versión que se ofrece es esta y no cuenta con una versión X, como en el caso de la TRK2502, que nos ofrece llanta de 19 adelante con rayos en ambas ruedas. También ofrece el cubre cárter, las defensas son para todas las versiones. Tiene un despeje mayor al suelo y un tarado diferente de las suspensiones. En este caso, la única opción es justamente la más asfáltica. Haciendo referencia a la Benelli TRK502, esta moto es una trail de mediana baja cilindrada que hereda la estética de la exitosa TRK502, pero apuesta por un menor tamaño y más ligereza, haciéndola ideal para aquellos usuarios del carnet A2 que buscan una moto para uso diario y que permita excursiones de fin de semana por carretera y caminos en buen estado. Se trata de una perfecta moto de iniciación al mundo trail, dotada de un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos que rinde cerca de 26 cb y de contrastada fiabilidad por ser el mismo que monta la BN251 de carretera. Este motor es de 249 centímetros cúbicos, de 4 tiempos con doble árbol de leva, un cilindro y 4 válvulas en su cilindro. Está alimentado por inyección electrónica DELFI y refrigerado por agua. La potencia máxima declarada es de 25.8 cb a 9.250 rpm y el par máximo es de 21.2 a 8.000. Este motor, a pesar de ser un monocilíndrico, gracias a su carrera corta y a sus 4 válvulas en su cilindro y justamente su alta compresión, hace que responda más a un motor deportivo que a un motor utilitario o un motor aventurero, off-road o de enduro. ¿Y por qué pasa esto? Gracias a su carrera corta, es un motor que logra revolucionar bastante. Entonces, a pesar de ser un monocilíndrico, consigue buena velocidad final, una velocidad que aproximadamente ronda los 140 km por hora, obviamente en buenas condiciones y en posición agachada. Este motor tiene características similares a las que utiliza justamente KTM en su motor de 200 o 390 cm³, justamente por este tipo de características más tirando deportivas que de enduro. Normalmente los monocilíndricos son motores que tienen buen torque, porque justamente toda su cilindrada está en un solo cilindro, que genera obviamente una explosión más contundente que si estuviese dividida en dos cilindros. Entonces cada una de las expulsiones es mucho más contundente y logra transmitir una energía más potente, aunque más escalonada, a la rueda trasera y obviamente eso hace que la moto se pueda mover con más altura en condiciones de atascamiento y demás. Como así también para salir en primera en una pendiente, los motores monocilíndricos son mejores que justamente los bicilíndricos, tetracilíndricos, la cantidad que sea. Pero por contraparte no consiguen buena velocidad final justamente por esto del escalonamiento que hay entre explosión y explosión. Pero bueno, esto está un poco compensado con su recorrido corto de pistón, lo que logra reducir la velocidad del pistón por cada vuelta de cigüeñal, entonces se puede revolucionar más y de esa manera conseguimos compensar un poco la deficiencia de potencia que el monocilíndrico tiene con respecto a los motores bicilíndricos. Justamente si nosotros nos comparamos con la Bistrom 250, esta tiene un motor bicilíndrico de 250 centímetros cúbicos pero que tiene la misma potencia y esto pasa porque ese es un bicilíndrico de carrera larga, entonces justamente lo que este compensa con carrera corta, el otro lo descompensa con carrera larga por así decirlo y entonces se terminan encontrando motores de similares características siendo muy diferentes ya que uno obviamente es monocilíndrico y el otro es bicilíndrico. Con respecto a las suspensiones, como nos acostumbra Benelli, tiene un conjunto muy robusto, en su par delantera tiene una horquilla invertida, clásico también de Benelli, de 41 milímetros de diámetro y 120 milímetros de corrido. En la parte trasera tiene un basculante doble brazo construido en acero con amortiguador central de 51 milímetros de recorrido y regulación en precarga de muelle. Con respecto a los frenos, en este caso tiene un disco delantero de 280 milímetros mordido por pinza frotante de 4 pistones y ABS de serie. En su parte trasera tiene disco de 240 milímetros mordido por una pinza de simple pistón y ABS también de serie, que en este caso no es desconectable como si era en las primeras versiones de la TRK502 que luego fueron abandonados en el nuevo sistema adquirido por la versión siguiente. Con respecto a su rodado, es de 17 pulgadas en ambas llantas de aluminio y monta neumáticos Metzeler Sportec MS Tubeless 110-70 ZR17 adelante, 150-60 ZR17 atrás de la misma marca y modelo. Esta moto tiene una longitud bastante contenida de 2.100 milímetros, un ancho de 840, una altura máxima de 1.320 y una altura al sillín de 835 milímetros. A su vez pesa 153 kilogramos y si nosotros la comparamos con la TRK500 es una moto que está en un orden de peso de 70 kilos menos y las dimensiones son realmente mucho más contenidas. Esto es interesante porque muchas veces nos encontramos con marcas que ofrecen un mismo tipo de chasis y dimensiones y prácticamente el mismo peso y solamente le varían el motor. Como suele pasar en el caso de KTM, en sus versiones por ejemplo RC, que si bien son motos deportivas, la 125, la 250 y la 390 es exactamente la misma moto que solo varía su motor. En este caso, la cilindrada es muy equilibrada con el tipo de moto que lleva justamente a su alrededor. Con respecto al equipamiento, cuenta con un hueco bajo el asiento para llevar la documentación y las herramientas, cuenta con revoluciones, reloj horario, nivel de gasolina, temperatura de refrigerante, testigo de reserva, warning y pata de cabra. Ahora con respecto a los rivales, es verdad que la Benelli tiene un precio muy contenido y prácticamente se podría decir que no tiene rival con respecto a eso, pero en el segmento podemos encontrar la BMW GS310, la Versys 300X, la KTM 390 Adventure, la Macbord Montana XR3, la Suzuki Vistrom 250 y la Sontest T310. Y en definitiva, para hacer una muy breve reseña con respecto al resto de los modelos, podríamos decir que la Versys tiene un motor bicilíndrico de 300 centímetros cúbicos mucho más potente, logra una velocidad final mucho más alta y es una moto más delicada y mucho más apta para la utilización off-road gracias a sus llantas de aluminio con rayos, sus cubiertas multipropósito, pero a la vez también es una moto muy apta para la ruta porque tiene mejor protección aerodinámica y un motor que realmente le permite desarrollar una velocidad mucho más alta con mucho más soltura. La Duke 390, por su parte, si bien trae llantas de aluminio, es mucho más aventurera, trae regulaciones múltiples en sus suspensiones y la calidad es absolutamente superior, sin desmerecer la calidad de Benelli, que realmente está muy bien, pero KTM en esto cuenta con tecnología de punta que realmente supera al resto de la competencia. Y con respecto a la Macboard Montana, esa es el modelo quizás más similar, eso sí, es un modelo más enfocado al off-road gracias a que viene con llantas de radio, el escape está más elevado y tiene algunos aditamentos de protección que la hacen más apta para el uso off-road. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!